Y bueno, en contraste nos vamos ahora con una historia que es alegre. La madre de dos de las cinco niñas que aparecieron solas en la frontera de Texas hace unos meses. Finalmente llegó a Estados Unidos y se reunió con ellas. Edgar Muñoz está ahí. Edgar, ¿qué tal? Cuéntanos. Así es, hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas noches. En efecto, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Dallas, Texas, donde acaba de llegar Sandra Padilla con el reencuentro con tus hijas. Este después, hay que decirlo, de mamá de dos de las cinco niñas que fueron y aparecieron dejadas en la frontera, justamente en el sur de Texas. ¿Cómo te sientes? O sea, te veo llorando, Sandra. No, pues sí, feliz, porque ya logré estar con mis hijas y aunque fue duro el proceso, pero aquí estamos de pie. ¿Hace cuánto no las veías? ¿Tres meses? Tres meses. Tres meses. Casi tres meses. ¿Sentías en algún momento que no se iba a dar ese reencuentro? Sí, claro, llegué a pensar porque es difícil la manera que a veces intentamos cruzar hasta aquí, pero gracias a Dios, Dios puso las personas correctas a mi alrededor y pues aquí estoy. Bueno, ¿y tu mami así? ¿Cuántos años? ¿23 años que no la veías? Sí, 23. Señora, ¿qué siente? No, pues imagínese. Así como ella se siente ver a sus hijas, así yo me siento que igual. Mucho tiempo sin verla. Sí, mucho tiempo. Yo le digo que gracias a Dios le das oportunidad de no dejarla años, sino tres meses. Bueno, pues muchas felicidades, los dejo abrazar. Vemos a Nashli, también a su hija, este cristal de tres añitos, abrazarse, fundirse en abrazos, besos. Pues lo dejamos, hay que mencionar por último que Sandra Padilla entró aquí al país con un parámetro humanitario. Es una medida extraordinaria que la permite luchar al menos durante un año su proceso de asilo junto con sus niñitas. Regreso contigo, Julio.